En Sigue la W, continuamos comprendiendo un poco la reforma tributaria y voy a poner sobre la mesa la discusión, Paola, con un comentario que nos llega. Podemos seguir utilizando ese mismo numeral para que nos digan qué piensan sobre esos considerados ricos, quienes ganan más de 10 millones de pesos. Impuesto a comida chatarra es una persona que nos pide guardar su nombre. Dice, vea, yo tengo un salario de 12 millones 300 mil pesos, descuentos, salud, EPS 500 mil, aporte a pensión 500 mil, fondo de solidaridad pensional 125 mil, retefuente 974 mil, libranza 2 millones 500 mil, saldo 7 millones 811 mil 540, créditos 1 millón, pensión colegio 1 millón, salud prepagada 1 millón, servicios públicos 400 mil, arriendo 3 millones, saldo 1 millón 400. Pregunto, dice nuestro oyente, ¿de dónde sacan que por mi salario soy rico si solo me quedan 1 millón 411 mil para el mercado y el transporte al trabajo? Eso pone sobre la mesa la discusión, pero usted nos tiene también unos invitados para que nos ayuden a comprender si se considera rico o no quien gane más de 10 millones. Ahí hay que hacer varias claridades porque él ya le hizo todos los descuentos y le da menos de 10 millones de pesos, entonces en ese sentido él no sería sujeto a este aumento de impuesto de renta. Esta persona no tendría que pagar más, seguiría con las mismas condiciones que tiene hasta el momento. Claro que su salario es 12 millones 300, ¿no importaría? Sí, no, porque usted ya le hizo todos los descuentos y ahí le da como 7, él dice, 7, 8. Sí, no, pero su salario, como aparecen en su papel, en su empresa. No, pero los descuentos de prestaciones sociales y todo eso. Le queda el saldo de 7 millones 811 mil. Ese saldo está por debajo de los 10. Ese es el que uno tiene que tener en cuenta, eso es importante. Eso es importante porque sobre es el que se calcula el impuesto de renta y bueno, ya nuestros expertos nos van a explicar mejor ese punto, pero lo otro es que bueno, sí, nos cuenta con las condiciones, no es una persona de clase alta, pero sí está, Andrea, por en el selecto grupo, si se quiere, si se puede decir así, de los colombianos que se ganan más de 10 millones de pesos, que son solo el 2,4 por ciento de la población en Colombia. La mayoría de las personas está por debajo de eso, incluso se ganan menos del salario mínimo. Aquí lo hemos dicho, 9 millones de colombianos se ganan menos del salario mínimo y a ellos no se les va a tocar, no se les toca a quienes se ganan entre dos y tres salarios. Mejor dicho, son diferentes o es un tema bastante interesante para analizar. Y quiero de nuevo volver con Gabriel, que es nuestro economista experto invitado hoy a quien sigue la W para preguntarle sobre ese capítulo especialmente, específicamente el del impuesto de renta a las personas naturales, porque entonces se mantiene la promesa de cobrarles solamente o de aumentarles solamente a los que ganan más de 10 millones de pesos. Pero también hay bastante preocupación por el tema de eliminar algunas exenciones y deducciones. ¿Qué nos puede usted explicar sobre este punto específico, Gabriel, por favor? Claro que sí, lo primero es que es muy importante tener como esa referencia de que cuando hablamos de las personas que ganan más de 10 millones, estamos hablando de un conjunto de la población muy privilegiado. Tú mencionabas que correspondían a ese 2.4% de la población, estamos hablando casi que sería, para ponerlo en números agregados, como el 3% más rico de la población, pero eso es relativo y hace referencia a que en general nuestro país tiene personas con ingresos muy bajos y en cierta medida, con un criterio de solidaridad y de justicia, se pide como el apoyo en términos tributarios para que se puedan tener programas de gasto social. En lo referente como está hoy la propuesta del impuesto de renta para personas naturales, hay aquí un enfoque muy importante y es, hoy en día, las personas cuando van a hacer la declaración de renta, hacen una depuración y tienen acceso a unos beneficios tributarios. Cuando uno revisa cómo aplican esos beneficios tributarios, uno se da cuenta que hay cierta desigualdad, porque las personas que tienen más ingresos, los que podríamos llamar este grupo de personas que ganan más de 10 millones, acceden en mayor proporción a estos beneficios tributarios y pueden aplicar en mayor medida, versus una persona de menores ingresos, que, por ejemplo, alguien que gana 4 millones y está obligado a hacer la declaración de renta, no puede acceder como al mismo nivel de beneficios tributarios y puede acceder a todos sus beneficios tributarios. No puede hacer el descuento, por ejemplo, de la prepagada o pensiones voluntarias, porque simplemente el ingreso no le da para eso, a diferencia de unas personas con mayor ingreso. Eso, en esa medida, lo que aquí se está proponiendo es, oiga, este beneficio tributario que está generando esta desigualdad deberíamos limitarlo. Y es, si se va a generar ese beneficio tributario, las personas de mayor ingreso no deberían acceder a mayor medida a eso. Entonces, cuando se hace la declaración de renta y se organiza, se va a poner un límite en términos de un valor preciso para que la persona no pueda aplicar a más beneficios tributarios y, en cierta medida, pueda aplicar el mismo nivel que lo hace una persona que gana 4 o 5 millones. Entonces, es un criterio también para que al nivel de las personas que hacen la contribución se haga como esa equidad. Para que sea más progresiva. Sí, para que la persona que gana 4 o 5 pueda aplicar al mismo nivel de beneficios tributarios que las personas que ganan más de 10 millones. Ese es el objetivo que tiene y, pues, claramente, al limitar como los beneficios tributarios, la renta líquida, que es como grabable, que es al final sobre lo que se va a definir el monto del impuesto, va a ser mucho más amplio para estas personas de mayores ingresos, porque ya no van a poder descontar tantos beneficios tributarios. Es ahí como el foco que tiene esta reforma y otra innovación muy importante es que para el caso de las personas que no tienen salarios, que tienen ingresos de capital, ya sea de otro tipo, honorarios, se va a organizar de tal forma que sean y tengan una estructura tributaria a las personas o a los asalariados, porque muchas de las críticas y cuando uno escuchaba a la gente decir es que siempre se le carga a los asalariados. Entonces, aquí también se va a incluir ese otro conjunto de la población que gana más de 10 millones por otras vías diferentes asalarios. Perfecto, Gabriel. Por eso saludo hasta ahora a Clara Inés Pardo, ella es doctora en Economía y profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, para preguntarle, profesora Clara Inés, si usted considera que una persona que gana más de 10 millones de pesos debe ser sujeta a este aumento en el impuesto de renta por pertenecer a ese pequeño grupo de la población, que es de clase alta en Colombia, si es una persona de más de 10 millones de pesos de ingresos, ¿una persona rica? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí hay también que tener en cuenta un tema que de pronto no se ha visto en la reforma tributaria con estos salarios. Por lo general, la persona que gana 10 millones de pesos hace parte de tener un salario integral. ¿Qué significa tener salario integral? Son personas que no reciben primas, no reciben cesantías porque todo está en el salario integral. Entonces, aquí, digamos, obviamente, hay que mirar ese tema del salario integral, porque no necesariamente una persona que gane más de 10 millones de pesos se puede considerar rica, porque está, digamos, sobre todo las personas que están en el límite de entre los 10 y el salario integral, es decir, más o menos, el salario integral está más o menos en 11 millones 700, ellos sí van a verse mucho más afectados que una persona que gane 10 millones, porque la persona que gana más de 10 millones con salario integral está asumiendo muchos gastos que no asume la persona que gana 10 millones. Creo que ese tema no se tuvo en cuenta en la reforma tributaria porque el salario integral hace que el empleador, digamos, asuma muchos costos que no asume la persona que no tiene salario integral. 10 millones equivale más o menos a ganar 2.500 dólares mensuales, digamos, si se pasara eso a dólares. Y esto implicaría saber qué es ser rico en Colombia. Y ese es un punto que hay que tener en cuenta en los ingresos. Ustedes ahorita también, obviamente, con las deducciones y demás, pero estas personas que ganan 10 millones de pesos, ¿en qué se están gastando y demás? ¿Y cómo se está trabajando? ¿Y hasta qué punto realmente una persona es rica por ganar 10 millones de pesos? Entonces, ahí yo creo que hace falta también la discusión sobre el tema del salario integral porque las personas que ganan más de 10 millones, lo que es el salario integral, pues asumen también otros costos que de pronto no se han tenido en cuenta en la reforma tributaria y que tendríamos que entrar a mirar porque esas personas sí se van a ver afectadas, sobre todo las que están en el límite, porque van a tener un mayor impuesto, pero ya no están recibiendo otros beneficios que sí reciben las personas que ganan menos de 10 millones. Sí, también está con nosotros Andrea, el profesor Leopoldo Ferguson, él es profesor de Economía en la Universidad de los Andes y quiero preguntarle, profesor, sobre lo que dijo el gobierno del presidente Gustavo Petro, bueno, cuando estaban en campaña, siempre fue que esta reforma tributaria le iba a apuntar a los más ricos de Colombia, que solamente le iban a cobrar impuestos a los más ricos. Al hacerlo de esta forma, por lo menos el capítulo del impuesto de renta, de empezar a cobrar a partir de los 10 millones de pesos, si están cumpliendo con esa promesa, si son los más ricos los que van a pagar. Hola Paola, gracias por la pregunta y me permite, digamos, compartir una impresión que tengo con respecto a la forma como se ha presentado la propuesta, que la explicó muy bien Gabriel y que explicó también muy bien la lógica detrás de esta propuesta. Yo soy más amigo de la manera como el presidente Petro presentó la propuesta a los colombianos en su discurso de oposición, en donde dijo, voy a proponer una reforma tributaria justa, en donde todos pongan en proporción a sus capacidades, que no sea confiscatoria y en donde los más privilegiados ojalá lleguen al punto de pagar con gusto y comprensión de su responsabilidad con el resto de la sociedad, responsabilidad a la que, digamos, de la que son partícipes por estar en una situación de privilegio. Yo prefiero esa fórmula a la fórmula que entiendo que es la que ha sido predominante por la simplicidad del mensaje, de decir, si usted tiene más de 10 millones de pesos de ingresos, preocúpese, pero si usted tiene menos de 10 millones de pesos de ingresos, no se preocupe, porque eso genera precisamente este debate de, ah, entonces el que tiene más de 10 millones es rico y el que no, no es rico, y entonces ese sí tiene que contribuir y no yo, y genera esa polarización y esa discusión que no creo que sea útil. Ahora, alguien me dirá, bueno, pero es que es cierto, es cierto que la propuesta plantea que los que tienen más de 10 millones de pesos van a ver un incremento en su salario, mientras que los que están por debajo no. Sí, puede que eso sea lo cierto a los que les estamos pidiendo más hoy con este esfuerzo de crear un estatuto tributario más justo en donde las personas de relativamente más ingresos en Colombia empiecen a contribuir más. Pero el camino al que debemos transitar es un todos ponen, ¿no? El famoso es todos ponen, que en su momento hizo muy notorio y notable mocus, en donde todos ponemos, pues, con justicia y con progresividad, con ese concepto de progresividad que es que quien tenga más ingresos aporta una proporción un poco más alta a esos ingresos a los propósitos comunes. Entonces, la pregunta, ahora sí, para contestar específicamente si son ricos o no son ricos. Pues, ¿cuáles son los conceptos importantes acá? En realidad, a los órganos de estadística, a las instituciones multilaterales, con frecuencia les importa mucho más el lado de abajo, la distribución, donde se requieren atenciones, que el lado de arriba, de los ricos. Entonces, los conceptos que se definen es con énfasis en quién es pobre. Y entonces hay diferentes definiciones, pero debajo de cierto nivel de ingreso, una persona es pobre. Y por encima de ese nivel de ingreso, la persona ya no es pobre, ya logra tener los mínimos, digamos, de consumo que se consideran necesarios, pero es vulnerable. Es decir, hay una alta probabilidad de caer en la pobreza de nuevo. Y después de cierto umbral, la persona ya no es vulnerable, ya está más estabilizada y es menos probable que caiga en una situación de pobreza. Y a eso es a lo que llamamos la clase media. Y esa clase media tiene un rango amplísimo en Colombia y en todos los lugares del mundo, porque es ese rango en donde ya no estoy en una situación de vulnerabilidad y altísima probabilidad de caer la pobreza, pero tampoco puedo considerarme todavía rico. Entonces, ingresos de 10 millones de pesos constituyen pobreza o no pobreza, o riqueza o no riqueza en Colombia. Depende de si estamos hablando de un ingreso por persona a un ingreso por hogar. Los rangos a los que yo estaba haciendo referencia antes, más o menos menos de 350 mil pesos por persona en Colombia se considera pobre, hasta 650 mil vulnerable por persona y después de clase media estamos hablando de personas que tengan hasta 3 millones y medio de pesos por persona. Entonces, si con esos ingresos de 10 millones viven en un hogar de cuatro personas, pues ese es un hogar de clase media. Pero si con esos ingresos de 10 millones es una persona, la única persona en el hogar, es un hogar que ya está por encima de la clase media en Colombia. Está en la clase alta, que va desde esa persona hasta los más ricos del país. Otro grupo súper heterogéneo. Entonces, esos son los conceptos claves y realmente fíjense que no es tan importante determinar quién es rico o no, sino simplemente que se está buscando aportes de los relativamente más privilegiados en la sociedad. Sí, profesor Leopoldo, ya me queda poquito tiempo, pero quiero hacerles una pregunta muy concreta sobre un comentario que nos llega a esta hora de copyright 1993, impuesto a comida chatarra es, dice jajaja, el que envía el correo a la W llorando porque le quedan un millón 400 para mercado y pasajes pagando vainas absurdas y a uno le quedan solo 400 mil o menos para lo mismo. Dele vergüenza más bien. A esto se refería usted con esa división para saber quién es rico y quién es pobre, pero también quiero preguntarle es que esa persona que tal vez gana esos 10 millones de pesos, tal vez lo hace solamente para su familia, pero además lo hizo después de mucho esfuerzo. Seguramente ya está por los 40, 50, incluso 60 años y viene después de todo un esfuerzo profesional que también no es descrédito que gane eso. Entonces, ahí la clase media queda un poco como en la mitad, ensanduchada y los empiezan a considerar como ya si fueran ricos. No, pero se le va a pedir más en proporción a sus ingresos a los relativamente más ricos. Esa persona que les envió el correo describiendo cómo sus ingresos de un poco más de 12 millones de pesos después de algunos gastos, le dejaba unos netos escasos. Es, sin embargo, una persona que no tiene alto riesgo de caer en pobreza y ni siquiera en vulnerabilidad. Es una persona que nos contó que tiene medicina prepagada y una pensión privada de colegio para sus hijos. Eso es un privilegio en Colombia. Ahora, ¿vamos a quitarle todo el fruto de su esfuerzo? No. Esta reforma, y de hecho en Colombia en general, les pedimos una cantidad modesta de sus ingresos a los ciudadanos. Decía Clara el ejemplo de los Estados Unidos, que estos ingresos en dólares serían unos 2.500 dólares mensuales para los Estados Unidos. Una persona con esos ingresos en Estados Unidos paga más impuestos que un colombiano y Estados Unidos no es de los países que le cobran más impuestos de renta a las personas. Entonces, aquí sí nos falta un poquito de reconocer que las personas, sin que sea una cosa expropiatoria, sin que sea una cosa que castigue el fruto de nuestros esfuerzos. Sí. Debemos empezar a pagar un poco más en proporción a lo que hemos logrado. Sí, profesora Clara, mencionábamos con Gabriel pues que la idea o el objetivo del gobierno en este punto del impuesto de renta naturales es que sea un impuesto más progresivo. En ese sentido, quienes ganan más de 10 millones de pesos, sea 11, sea 12, van a pagar mucho menos que quienes ganan 20, 30 o 40. Es decir, va a ser proporcional a lo que reciben, ¿cierto? Sí, la idea, lo que dice ahí hay unas tablas, que es lo que se está discutiendo y mirando ahorita, es que definitivamente es progresivo, pero también en esas tablas también hay unos topes, ¿no? Entonces ahí sería ya cómo van a quedar esas tablas y hasta qué punto esas tablas, pues definitivamente sí va a ser un impuesto progresivo y demás. Y también el tema que en muchos casos se habla de esas tablas, ¿cómo van, no? Porque se está hablando de unos valores y de unos porcentajes que se van a pagar en impuesto de acuerdo a lo que tú ganas en millones en cada uno, ¿no? Donde se va desde un cero que está actual hasta llegar a un tema del 25.7 por ciento con la reforma que implica unas diferencias del 9.3. Entonces ahí, pues es donde miraremos lo progresivo y pues obviamente, proporcionalmente eso, ¿cuántos impuestos le va a implicar a estas personas? Pero rápidamente, profesora, aclara rápidamente que, ¿cómo le afecta a una persona que está sobre ese nivel de los 10 millones en adelante, pero menos de 20, pues el tema que le eliminen las exenciones y algunas deducciones? Es que ahí es donde es el tema, yo creo que ese es el rango donde está más peligroso el tema de la reforma por lo que te contaba ahorita, el tema del salario integral. Estas personas, a diferencia del que gana menos de 10 millones de pesos que sí reciben primas y reciben cesantías, estas personas no. Yo creo que esa es una parte de la población que se va a ver muy afectada porque estas personas no tienen ese tipo de ahorros, por ejemplo, y este tipo de personas es donde podemos ver una afectación de pronto un poco más grande debido a que van a tener que reducir excepciones, van a tener que pagar más impuestos y es en el rango que de pronto se va a ver, porque una persona que haya que gana 20 millones no le afecta tanto el salario integral, pero es que a este rango de personas. Sí, pues a nuestros invitados, la profesora y doctora en Economía, Clarence Pardo, y al profesor de la Universidad de Los Ángeles, Leopoldo Perguson, muchas gracias por este tema que todavía va a tener esta discusión, pero en el Congreso de la República. Y a Gabriela Angarita también. Y a Gabriela Angarita, claro, por supuesto que nos dio todas las luces para poner sobre la mesa los temas. Si ustedes quieren escuchar fútbol y algo más, quédense en la radio y si quieren escuchar a Luis Fernando Velasco, el hombre de confianza de Gustavo Petro, porque no asistió a la posición presidencial, pero además la propuesta que le tiene Almina Hacienda para frenar el alza inminente de la gasolina, pues conéctense ya, W Radio Colombia, en sigla W en digital. Gracias. 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 Gracias.